es lo del cual tengo que ser consciente, ¿sí? ¿Cómo conozco? Entonces tiene que ver con todos los a prioris, con la manera como yo veo la ciencia, la manera como veo la investigación, y entonces tiene que ver con la reflexión epistemológica que hacíamos antes. Si para mí la ciencia es medir y observar lo cuantificable, pues eso marca una forma de, va a marcar los métodos, los instrumentos, la manera de analizar la información. Si para mí la realidad es mucho más compleja y hay elementos objetivos, pero también hay elementos subjetivos, luego la investigación tendrá una parte cuantificable y una que no, etc., pues eso va a marcar también la manera como yo me aproxime a la investigación. ¿Con qué conozco? ¿Qué conceptos? ¿Qué maneras de entender el problema desde el punto de vista teórico? ¿Qué autores tengo detrás en la manera como yo analizo el problema que voy a investigar? ¿Qué técnicas? ¿Qué herramientas metodológicas? ¿Qué instrumentos de recolección de la información tengo a la mano? ¿Qué medios de análisis, software, o si lo voy a hacer todo manual? Si tengo un equipo, con ese equipo, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a discutir las etapas? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cuáles serán las reglas de juego del proceso de investigación? Y una última pregunta que es muy importante, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esta investigación? Ah, es que es mi requisito de grado en la normal para obtener el título de normalista superior. Claro, sí, nadie le niega, eso es fundamental porque si no, no te vas a graduar. Pero, ¿solamente es eso? ¿Qué pensar? ¿Solamente estoy haciendo la investigación porque necesito el título? ¿Qué pensar? ¿Te quedaste? ¿Nota que podía llegar a Cielo? ¿Te quedaste feo? ¿Qué pensar? Pero, un momentico, es que además del grado, yo con esta investigación puedo mejorar un problema que yo he ido detectando en mi práctica pedagógica. Ah, entonces ya no estás en 20, ya subiste a 60. Te falta otro poquito, pero ya subiste a 60, ¿sí? No, pero es que además de eso, yo soy una persona que cuando salga a trabajar, yo quiero profundizar en esta línea de investigación. Quiero seguir investigando acerca de mediaciones pedagógicas en el lenguaje. Ah, genial. Entonces, ahí ya estás llegando al 100. Ahí ya estás visualizándote, no únicamente en esta investigación puntual, sino en todo un proceso, en toda una línea de investigación que va a marcar tu trabajo, porque si somos pedagogos...